Este proyecto de ley empieza estableciendo qué es la pauta oficial. Específicamente, para qué debe usarse ese fondo que nosotros decimos fondo reservado para la pauta oficial. Hablan de quiénes pueden recibir esa pauta oficial. Se crea un registro que es el Registro Nacional Público de Publicidad Oficial y están los requisitos para que los medios y soportes puedan inscribirse en ese RENAPO, en ese registro. Habla de cómo el Estado debe distribuir esa pauta oficial. Habla de los criterios de asignación, habla de los controles correspondientes y ahí también en el control tiene una amplia injerencia este Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y de las Tecnologías. Habla también de la presentación y la obligación por parte del Estado y los organismos de presentar los planes anuales. Habla también de la posibilidad de hacer convenios con universidades. Y también habla en ese articulado desde el 8 hasta casi el final de sanciones. No solamente sanciones a aquellos que van a poder estar dentro de la pauta oficial, sino también a los funcionarios que no cumplan con lo que dice esta ley. Quiero decirles que quizás el corazón de toda esta ley son los criterios de asignación. Tomando en cuenta que esta no es una ley de fomento. Esta es una ley para informar lo que el Gobierno Nacional o sus organismos deben informar a la población. Gracias. 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 Gracias.